Música Estamos de fiesta Estamos de ambiente Esta bonita tarde Y eso La bala Vamos Vamos Nuestro recto suave Música 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 Hola gente de Cina de Ayuapa Ánimo gente bonita Desanciados bien Arriba, arriba, arriba Arriba ese ánimo Eso Música Y el buen tibita Eso Música Salud y se murió el rollo y se murió el rollo y se murió el rollo ¡Eso! ¡Ahí lo vas! ¡Eso! ¡Eso! Ahora les pedimos el favor a la gente que ya terminó de dedicarse de sus alegrados alimentos pueden pasar de aquí lado, hay sillas o ahí hay sillas para que la gente que va llegando aquí pase a comer ahora les recordamos les recordamos a la gente que ya comió para que le den permiso a la gente que va llegando y a la gente que va llegando a este bonito evento ¡Eso! 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 ¡¡Eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Jórraga! ¡Zarrasso mi dedo! ¡Y esta es... ... LA árbol... ...de Juliana Rodríguez... ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba, arriba, arriba La gente de Tecomateado Mario Ahí no va Hay que festejar de un santo patrón Exacto, pero a las tres más bien Ahí no va Ahí no va ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo chulo! ¡Más chulo de los parientes! ¡Porque acá hay que venir! ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo vamos! ¡Echalo, échalo! ¡Ahí lo vamos! ¡Uh!